¿Qué es el programa Probecas? Probecas es un programa donde se le brinda oportunidades a los jóvenes indígenas y líderes rurales. Para ellos, el acceso a la educación superior no es tan fácil porque en las comunidades se percibe mucha vulnerabilidad. Probecas es un programa que brinda estas oportunidades a jóvenes para que puedan regresar a sus comunidades y poder generar o reconstruir su tejido social sin descuidar sus raíces o sin olvidar de quiénes son. Va más allá de que es una experiencia educativa, es una oportunidad para poder salir adelante en la vida. Y esto viene a hacernos muy sensibles del gran valor que tiene nuestra cultura local, de los primeros habitantes de estas tierras, su sabiduría y nos permitió participar en un proceso de transformación intercultural que ha sido un acierto en la vida de esta universidad. Algo que me impactó aquí en esta universidad a través del paso de esos jóvenes de las etnias es la diversidad, la igualdad, el respeto y se logró un acercamiento de toda la comunidad lazayista hacia ellos. Yo vengo de Loma de Huamúchil, es una comunidad yaqui, es un pueblo originario a unos 15 kilómetros de aquí de la universidad. Mi experiencia en la maestría ha sido muy bonita porque conoces a muchas personas con diferentes ideales, diferentes culturas. Es bonito que a ellos también les interese aprender algo de mí y de lo que soy. Esa oportunidad y compromiso que se da a la universidad de ayudarnos a romper la burbuja del privilegio como estudiantes universitarios, desde la enseñanza, el amor, la fraternidad, inclusive desde la diversidad, ya que me tocó conocer todo tipo de personas con todo tipo de opiniones, ideas, sentimientos y pues compartir con ellos dentro de un entorno de respeto fue una gran experiencia. Yo ingresé a la universidad en 1993, cuando la universidad tenía apenas tres años de ser fundada. Entré a una generación de ingenieros agroindustriales, la cual fue muy pequeña. Solamente éramos ocho estudiantes. Entonces ahora regreso después de tantos años y veo una evolución impresionante y no solo en las estructuras de sus edificios. Veo una gran evolución en la cuestión cultural, en la cuestión de las personas. Veo una gran diversidad de personas. Un evento muy importante a nivel mundial que fue la celebración de los 100 años del doctor Norman Borloo. La verdad que más de 800 invitados de diferentes países y estando el mundo tan grande, fijarse en esta universidad de tantas personas, como lo digo, de tantos países, tantas culturas. Y muy agradecido también de trabajar con personas, de hacer mancuerna, con personas empresarios, investigadores de esa rama en esta universidad. La verdad que fue algo impresionante, pues una experiencia que se debe de contar. Mi trayectoria en la universidad como estudiante y como colaborador es ya de 20 años. Algo que yo he visto en la universidad es que ha crecido. Ha crecido en todos los aspectos, pero sobre todo algo muy importante, en personal. Un personal que ha venido a inyectarle a la universidad un dinamismo, un dinamismo el cual ha servido mucho para que la misma universidad, incluso quienes formamos parte de ella, seamos capaces de encajar en distintas áreas, en distintos lugares, en distintos momentos. El trabajo colaborativo ha sido algo trascendente para mí. El tener la oportunidad de trabajar y de aprender con gente tan diversa, tanto maestros, administrativos, personal en general de la universidad, ha sido algo verdaderamente significativo. El haber participado en acreditaciones de FIMPES, en organización de eventos, en los que dependes de otras personas para que las cosas sucedan, para que las cosas se logren, ha sido algo verdaderamente gratificante. La palabra no, no existe. A veces me regañan porque no sé decir no, pero es mi sentir, es mi servicio y eso me agrada a mí, servir a los demás. En el marco de los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de la Salle, tuvimos el gusto de recibir en nuestra universidad al hermano superior general de los lasallistas, Robert Schiller, que en el mes de noviembre del 2018, estuvo con nosotros. Participó en muchas actividades, visitó todas las obras que se realizan desde esta y en esta universidad y recibió un especial homenaje que el presidente municipal le otorgó las llaves de la ciudad en una ceremonia muy importante en la que se hicieron presentes de todos los estamentos de nuestra comunidad educativa y de las personas que más han apoyado esta obra en la ciudad. Y quiero resaltar esta visita porque lo que sintetiza todo el esfuerzo que se hace los estudiantes, personal, maestros y directivos de la universidad, en las palabras que él dijo a su regreso a Roma al comentar sus visitas. Y cuando habló de la visita de esta universidad, dijo algo que para todos nosotros es como la garantía de alguien que recorriendo el mundo entero puede evaluarnos y dijo en esta universidad todo es excelencia. Trabajar aquí en la universidad es algo pues muy a gusto, me siento muy a gusto de trabajar en esta universidad. Los retos que nos ponen los hemos cumplido, gracias a Dios, de una forma u otra salen cuando son eventos que no imaginamos que no van a salir y salen gracias a Dios hay algo que nos inspira y que pues claro que es nuestro compañero, nuestra persona que va enfrente, querer hacer las cosas lo mejor posible, comprometido siempre.